El principal cambio contemplado en el decreto 245 que tendrá vigencia de un año, del 1 de agosto del 2017 al 31 de julio del 2018, consiste en la rotación en los números de placas de los vehículos particulares y las motocicletas. Iván Vaquero Sousa, secretario de Movilidad del municipio, indicó que la prohibición a la circulación de vehículos automotores particulares se continuará realizando según el último dígito de la placa única nacional, mientras que para motocicletas será según el último número. Bien, lo siguiente es la apertura de varias vías que ahora van a pasar por el centro y que no van a tener pico y plaque. Entonces, la primera es una conexión que va a haber entre la Comuna 1 y el centro. Entonces me voy a pasar al mapa para poderles mostrar la conexión. Aquí está el mapa, les voy a mostrar aquí cuál es la conexión. Nos estamos ubicando aquí que es la Glorieta de la Grama. La Glorieta de la Grama vamos a poder bajar por lo que se llama el Red Valor y llegar al Parque Infantil. De ahí pasamos y bajamos por la calle 33, que es la que pasa por enfrente de Subway, y llega a la calle 40, que es la que pasa enfrente de la Alcaldía. Y de esa forma conectamos con la que llega, con la que sale por el Parque de la Cruz hacia el hospital, que ya no tenía restricción de pico y plaque. ¿Qué estamos abriendo entonces? Es, las personas que vienen de la Glorieta de la Grama y quieren ir al centro, obviamente lo pueden hacer por el Parque Infantil, pero solamente de tránsito. Y vuelvo, insisto, solamente de tránsito. Usted puede, con lo mismo que la avenida 40, usted puede transitar. No se puede meter ni a la derecha ni a la izquierda, porque apenas entra a la derecha o a la izquierda, entra el zona de pico y plaque. Es para de paso. Por eso que estamos haciendo, evitando que las personas que querían, por ejemplo, hacer bimédicos, que querían ir al hospital, tenían que ir hasta arriba a la azotera para poder rodear el polígono y salir a la Glorieta donde queda el hospital. Ahora lo podemos hacer de forma más directa. Entonces, ese es el primer cambio. Y como se dan cuenta, es un cambio absolutamente positivo. Porque estamos acercando a las personas al centro. Lo que queremos ahora es que puedan transitar por el centro. El segundo cambio, que es muy importante también y bastante radical, es la apertura de toda la calle 40 entre la avenida del Llano y la calle 33A, que es la que pasa aquí frente a la calle. Nos ubicamos acá sobre la avenida del Llano. Y aquí, a la altura de la calle 40, es la de la ruta de las buses. O sea, cuando usted viene por la avenida del Llano, antes de tomar la violeta a la grama, antes, mucho antes, se mete a mano izquierda y sale a la estación de... ¿Cómo se llama esta estación? La de Manárez. La de Manárez. No, la de Manárez. No, no, abajo de Libías. Abajo de Libías. Esa es toda la calle 40 que pasa también por las flores. Por la avenida de flores. ¿Y qué pasa aquí por enfrente del alcaldía? Toda esa calle, desde el inicio de la avenida del Llano hasta la conexión aquí con el Colegio de las Salles, queda abierta también para que las personas que tengan pico placa ese día puedan transitar por la calle 40. Igual me lo indico otra vez, transitar. De esa forma estamos acercando a las personas del centro. Es una vía para nosotros muy importante porque tiene transporte público. Estamos haciendo una reconfiguración de los semáforos de toda la vía para que más tiempo de verde puedan circular. Y quiero hacer una recomendación muy importante a la ciudadanía. No se puede parquear ahí. Lo mismo, o sea, digamos, el tema del parqueo, vamos a estar muy juiciosos con la revisión del mal parqueo. El sistema electrónico o de fototección va a pasar más veces por esta calle. Yo quiero hacer la recomendación porque recuerden que hay transporte público y cualquier manera de parqueo puede ser muy compleja para las personas que van en bus. Entonces, tenemos que cuidar esa vía. Entendemos también que es una forma de acercar las personas al centro. Porque había una... Digamos que de los temas de la evaluación de la medida anterior, esto con los elementos, el tema de los comerciantes, el tema de los parqueados del centro. Y con estas medidas estamos tratando de mitigar el impacto que desde la medida que el placa se hubiera podido generar respecto de esos dos elementos que acabo de comentar. Entonces, es muy importante decirle a ciudadanía que lo vamos a controlar. Y el tercer cambio, que es también muy pequeño, es sobre el semáforo del barrio industrial en la avenida de Llano. Es el semáforo que permite acceder al barrio industrial. Que es el primer semáforo, si usted viene por la avenida de Llano hacia la breta de la grama después de pasar la intersección del Hotel Rosado, es el siguiente semáforo. Que va hacia arriba. Que va hacia arriba. El de arriba. Entonces, es que está sobre el parque industrial. ¿Qué está pasando ahí? Esa vía que entra hacia el barrio industrial es una vía que desahoga el giro izquierdo del Hotel Rosado de las personas que vienen por la avenida de Llano y quieren tomar la avenida de Catán. Las personas que no tenían pico y placa no podían tomar el industrial porque les tocaba meterse al barrio. Y esto es zona de pico y placa. Entonces, no podían hacer... Entonces, iban hasta el semáforo y se metían en la cola del giro izquierdo. Y esa cola se nos estaba yendo muy larga. Entonces, para una medida mitigar la intersección del Hotel Rosado, vamos a abrir dos orejas sobre la intersección del barrio industrial. Son de forma que usted pueda venir por la avenida de Llano y quiere girar aquí a la izquierda para tomar la industrial. Entonces, lo que hace es que pasa, gira, toma la oreja y pasa el semáforo. ¿Sí? De esta forma puede entrar al barrio, tomar la oreja y pasar. Y la persona que venga saliendo del barrio industrial, que quiera tomar la avenida de Llano, entonces sale, hace la oreja y toma la avenida de Llano. Esas dos orejitas quedan abiertas también y exentas de pico y placa. Lo mismo. Es solamente para transitar. Solamente para transitar así. Por eso, digamos que cubrimos lo fundamental. Existe también otra quinta medida que tiene que ver con el seguimiento que se le hizo a la medida con los motociclistas. Recuerden que el tema de los motociclistas fue... Hubo una clase de observaciones de parte de ellos. Generamos una mesa de seguimiento de la medida de pico y placa. Y a raíz de las conversaciones con ellos, también el decreto contempla ahora, las personas que trabajan en su motocicleta, como las personas de domicilios, están exentas de pico y placa. Eso está clarísimo dentro del decreto. Ellos tenían que acercarse a la Secretaría de Movilidad y demostrar que trabajan en domicilios. Desafortunadamente, las personas que tenían comparendos, o que estaban debiendo infracciones, no podían acceder al permiso. Entonces, ¿qué hicimos? El diálogo con ellos. Un argumento que nos pareció válido y era si usted no me deja trabajar a mí, ¿cómo voy a pagar los comparendos? Una de esa naturaleza. Digamos que entonces lo aceptamos. Los puntos eran varios. Al final terminamos en acuerdo con esta. Y aquí acuerdos le damos. Entonces, este decreto contempla que una persona que demuestre que trabaja en temas de domicilios, pero que además deba comparendos, tiene dos meses de gracia, es decir, le vamos a dar un permiso temporal por dos meses, para que tenga acceso al centro del polígono, en pico y placa, mientras paga los comparendos o hace un acuerdo de pago. Sí, tiene dos meses. Si a los dos meses no ha hecho ninguna de las dos cosas, no ha pagado los comparendos que debe, o no ha hecho un acuerdo de pago, el permiso se le quita automáticamente. Recuerden que nosotros estamos trabajando ahora con un sistema que es sistematizado. Villamob, la aplicación Villamob, es la que administra los permisos. Si usted tiene un permiso de pico y placa, lo hace a través de la aplicación. Y como está sistematizado, la aplicación tiene una condición, y es que va y revisa a la persona a los dos meses, si tiene acuerdo de pago o pagó, le mantiene el permiso, si no, se lo quita. Entonces, ya los motociclistas, como en estos partidos, pueden pasar por la Secretaría de Movilidad, tienen dos meses, y ya los dos meses no se han puesto de acuerdo. Digamos que... Estos eran los elementos que queríamos comentarles. Ah, me falta uno. Me falta uno. El decreto es el 245 del 2017, entra en vigencia a partir del 1 de agosto, del próximo martes. Sin embargo, y como acostumbramos nosotros para temas de pegadogía, porque el hecho de la rotación, usted ahora tiene el lunes y el martes, entonces, mientras vuelve y se acomoda a estos elementos, vamos a dar unos 15 días, o sea, hasta el 14 de agosto en realidad vamos a realizar y a comenzar a realizar comparendos. Tanto el sistema de fotodetección, recuerden que el pipiplaca está revisado ahora por fotodetección, las cámaras de las camionetas revisan ambos elementos, toma la placa y revisa si tiene pipiplaca y puede generar un comparendo en forma automática. Los agentes de tránsito también, pues obviamente, como son autoridades de tránsito, lo pueden hacer. Todo el sistema va a estar en pedagogía hasta el 14 de agosto. A partir del 14 de agosto, comienzan las infracciones por restricción de pipiplaca.